Hola, hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Karla Martínez. Estoy muy contenta, muy agradecida con cada uno de ustedes por el apoyo hacia mis videos. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, muchachas, muchachos, por estar aquí acompañándome en este nuevo video de decoración. Hoy, adivinen, vamos a decorar para el Día del Amor, de la Amistad, mi pequeña sala y también mi comedor. Los vamos a dejar súper lindos, con esta onda muy romántica, chicas, muy cute. Ustedes, déjenme en los comentarios qué les pareció la decoración. Yo aquí voy a empezar el video agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Y si ustedes quieren ver cómo lo vamos a estar dejando de bonito, los invito a todos a que se queden ahí y vamos a ver este video. Estoy muy contenta por seguir con esto de la decoración de San Valentín. Se me hace un color súper romántico. Como les decía en el video pasado, quiero algo más femenino, que se vea que hay una mujer aquí en casita. Así es que vamos a empezar a decorar lo que es la sala. Les voy a mostrar todo lo que tengo para decorar lo que es el comedor y mi pequeña sala. Como ustedes saben, es muy pequeña, así es que por eso vamos a hacer los dos videos juntos. Para de una vez darles ideas, así ustedes si están decorando o van a decorar para este Día de San Valentín, pues puedan tomar alguna de estas ideas. Miren, por aquí les quiero mostrar las cositas que tengo para decorar. Tengo aritos. Estos son de Chein. Ahorita les voy a decir para qué son. Tengo dos. Les quería mostrar en este video que compré estas cucharitas. La otra vez fui a la tienda y las miré. En tres dólares, chicas. Súper económicos. Es una nueva tienda. Les voy a estar dejando el nombre de la tienda por aquí para que sepan dónde es. Se me hizo súper bien el precio. Y pues las compré. Tengo así letreros. Tengo bustos. Miren, pequeñitos. Muy bonitos. Tengo bases. Miren qué lindas. Ay, no, chicas. Miren, les quería mostrar también estas portabelas. Es un rosita, pero no se alcanza a distinguir mucho, pero son rosita muy bajito. Las velas ya la coloqué. Tengo corazones. Miren, son cositas que he comprado y unas las estoy reutilizando. Por aquí tengo estas velas. Como ven, esa todavía me quedó. La voy a reutilizar. Tengo hortencias, cuadros, letreros, corazones, cobijitas, chicas, para los sillones. Y por acá sigo teniendo un espejito. Tengo este que es un florero. Tengo más jarroncitos. Y tengo esta bella macetero muy lindo con estas rosas. Miren qué belleza. Ahorita van a ver cómo vamos a acomodar todo esto de lindo, de bonito. Y pues lo que más me encantó, chicas, déjenme confesarles que son estos portabelas. Ay, no, están bellísimos. Es en esta nueva tienda que les quiero hacer un video de esa tienda para que vean todas las bellezas que tienen. Estos me estuvieron costando 5 dólares cada uno. El precio está súper bien. Y las cucharitas, pues es otra de las compritas que hice ahí. Y también les muestro por acá estos cojines en forma de corazón que compré en la misma tienda que les digo. Les voy a dejar el nombre por aquí porque no lo puedo pronunciar muy bien. Miren, aquí tengo más letreros. Y este cojincito era del dólar del año pasado. Este año no lo sacaron. Son cositas que les digo que vamos a utilizar. 5 dólares, chicas, por los corazones. Y este es el del dólar del año pasado. Miren, así es como tengo la sala ahorita. Ya quité todo. Tengo los cojines que voy a utilizar ahí. Ahorita los vamos a acomodar. La mesita la estuve limpiando. Y puse esta imagen súper romántica. Con esos corazoncitos, miren, de San Valentín. Qué bonito se mira. Esa guirnalda ya la estuve acomodando. Miren, así va a quedar. Muy sencilla, pero muy bonita. Y me adelanté a ponerla porque le puse unos clavitos para que se sujetara súper bien. Y pues ya para hacer este video más rápido. Así va quedando. Así está. Vamos ahora sí a empezar. Vamos a empezar acomodando lo que son los cojines. Estas son fundas que ya tenía del año pasado. Miren, son funditas. Voy a utilizar esta blanca. Esta que es un rosita, pero un rosita como más opaco. Y los vamos a ir acomodando por aquí. Y este va a ser como el pop de colores. Un rosita, un rosita muy bonito. Miren, es aterciopelado. Así muy bonita. Muy suavecito está. Y son fundas. Solamente yo estoy cambiando las fundas cada temporada. Para así no gastar tanto en cojines. Aquí tengo otro blanco. Miren, así también. Les voy a mostrar como el estilo. Miren, el estilo que tienen las fundas. Miren, así como peludita. Y esta blanca es igual que esta otra rosada. Este es un rosa, pero les digo que es un rosa como palo. No sé. Como un color más oscurito. Miren. Y son muy parecidas estas dos. Vamos a utilizarlas aquí. Y pues ya por último voy a poner este, chicas. Que es así como aterciopelado. Muy lindo, miren. Por aquí tengo estos cojines en forma de corazón. Como les digo, es de una tienda súper bonita. Que abrieron nueva aquí donde yo vivo. Les voy a hacer un recorrido en el próximo video de esa tienda. Para que vean todas las hermosuras que tienen. Y estos los vamos a colocar aquí en el sillón. Están bien chiquitos. Pero es el toquecito de San Valentín que le vamos a dar. Esta mantita, chicas. Esta mantita la voy a estar colocando aquí. Me gusta mucho tener mantitas. Y en esta ocasión voy a poner esta rosita. Miren qué bonita se mira. Y aquí tengo otra mantita. Miren, rosita también. Es un rosita muy bajito. La vamos a colocar aquí en el canasto. Voy a poner esta mantita rosita. Muy bonita. Y voy a poner este corazón rosa. Aquí al lado de la chimenea. Aquí tengo más cobijitas, chicos. Por si queremos alguna extra. Pues la tengo aquí al lado en la escalera. La escalera ya tiene conmigo mucho tiempo. Pero me encanta. Y pues aquí la voy a seguir utilizando. Estos hermosos corazoncitos que ven por aquí. Los vamos a poner en la chimenea. No voy a poner tanta cosa. Solamente voy a poner los corazones. En esta parte, miren. Para darle ese toquecito aquí a la chimenea. Quiero algo más sencillo. Pero que a la vez se vea muy bonito. Creo que así se ve súper bonito, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Miren, tengo estos pequeños arbustitos verdes. Voy a ver si quedan bien en las orillas. Y ya ustedes me dejan saber si les gusta o si los cambiamos. Miren, quedan perfectamente en lo que es la chimenea. Se ve bonito. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Me dejan en los comentarios si les gusta cómo se ve. Ahora me van a acompañar a decorar lo que es la mesa de centro. Voy a utilizar esta bandeja que ya la he utilizado en algunas decoraciones. Entonces, vamos a ponerla aquí al centro de la mesa. Y ahí, chicas, voy a poner este hermoso busto. Miren, es un busto súper bonito. Es una mujer, miren, con una coleta de helado. Tengo esta base que compré en el Dollar Tree, chicas, por $1.25. Y aquí lo vamos a estar colocando. Se me hace súper bonita. Quiero darle ese toque romántico. Muy, muy bonito. Tengo este hermoso cuadro que es un ventanal. Y lo vamos a colocar aquí. Miren, así van quedando. Quiero que se vea como el reflejo, el reflejo de esta hermosa mujer aquí. Como les digo, en esta ocasión voy a poner algo más, más femenino, chicas. Y también voy a poner este hermoso jarrón. Este lo mostré en el video de compras. Miren, así es como va quedando aquí lo que es el centro de la mesa. Tengo estos corazoncitos que hice el año pasado, pasado con ustedes. Los vamos a poner aquí. Nada más voy a poner unos dos. Tengo varios, pero aquí nada más voy a estar colocando estos dos. Y listo, miren. Así es como se va viendo. Me gusta muchísimo cómo se ve aquí. Ahora nos vinimos aquí al lado de lo que es de mi ventana. Aquí les muestro que tengo esta cortina blanca. Son las que yo utilizo siempre. Y les muestro estos aritos que les mostré ahorita al inicio del video. Son unos aritos para las cortinas. Miren esta belleza. Son unas hojitas, unas ramitas. Me costaron muy económicos. Costaban como un dólar, unos cincuenta más o menos. Les voy a dejar en la cajita de información el enlace directo a Chain. Por si ustedes andan en busca de algunos aritos para sus cortinas. A mí me gustan esta ventana porque se ve el patio. Pero siempre quería algo como para que se viera más bonita las cortinas. Entonces el día que andaba comprando unas cosas por ahí. Vi que tenían aritos para las cortinas. Y dije me voy a encargar unos. Capaz que se ve bonito. Y pues yo pienso que no me equivoqué. Creo que fue una buena compra. Ahora, ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar de cerca cómo se miran. Creo que fue un cambio súper bonito. Estos pequeños aritos le dieron vida a mis cortinas. Y si ustedes también al igual que yo. Quieren darle vida a esas cortinas. Que no sabemos ni cómo acomodarlas. Pues encárguense en unos aritos así chicas. Hay de varios estilos. Pero en lo personal yo quería hojitas. Para todo esto de la primavera. Del verano. De hecho estos se pueden utilizar todo el año. Son un color divino. Muy buen tamaño. Miren la hermosura. Se me hace súper lindo. Así es que así es como se mira. Miren con estos pequeños detallitos. Creo que le di un cambio a mi cortinero. Miren les muestro los cortineros. Así fue como quedaron con los aritos de Cheín. Creo que se ven divinamente lindos. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí chicas. Quedaron súper bien. Le dieron vida aquí a las cortinas. Y estos detallitos muy económicos. Miren hacen ver nuestro hogar súper elegante. Ahora nos movimos para acá. Para el comedor. Y les quería mostrar esta orilla. Que yo siempre la veía triste. Tengo estos pequeños espejos. Pero no tenía nada ahí. Antes tenía una palma. La moví para el cuarto. Y ahora quedó así sola. Así es que ahora vamos a poner una mesita. Así doradita. Aquí en esta esquina. Creo que le va a dar un cambio súper bonito aquí. Y vamos a poner este hermoso macetero. Díganme al igual que yo. Si no está divino. Miren esta hermosura. Miren esta belleza. Con estas mariposas. Rosas. Le puse estas rositas secas. Súper lindas. No, 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 no. Bueno, yo creo que esta es lo más hermoso, chicas, que tengo. Para esta decoración de San Valentín. Me encantó. Varios me dijeron que lo pusiera aquí en el comedor. Quería ponerlo en el mueblecito. Pero como conseguí esta mesita. Dije no, lo vamos a poner aquí en la mesita. Para que sea el protagonista. Y enseguida voy a poner este letrerito. Para darle ese toquecito de San Valentín. Dice amor. Y eso va a ser todo, chicos. Eso va a ser todo. Así es como va a quedar aquí mi mesita en la esquina. Le di un toque súper diferente a mi comedor. Me encanta. Ahora vamos a seguir con la decoración de la mesa. Ahora vamos a pasar a decorar lo que es la mesa. Muy sencillo, chicas. Vamos a poner este caminito de mesa. A mí me gusta mucho utilizar caminitos de mesa en cada temporada. Por eso es que en cada ocasión les muestro uno diferente. Y en esta ocasión voy a poner este rosita. En la parte de en medio vamos a poner un florero para que le dé alegría. En la parte de en medio voy a poner este florero con estas flores divinas. Miren qué hermosas. Miren qué hermosas flores. Las vamos a poner aquí en la parte de en medio. Así muy sencillo lo voy a estar poniendo. Estos portabelas que les digo que es un color rosita. No se alcanza a notar muy bien. Pero son rosita, chicas. Un rosita muy bajito. Pero muy bonito. Aquí vamos a poner estas velas. Eso va a ser todo lo que voy a poner aquí en la mesa. Les voy a dar una idea de cómo voy a poner la decoración con unos mantelitos y unos platitos. Así sencillo. No voy a poner cubiertos ni nada de eso. Lo voy a hacer algo muy sencillo. Miren, tengo este listoncito de corazoncitos. Le voy a hacer un pequeño moñito aquí a lo que es el florero. Miren qué cambio le di a este jarrón. Miren qué hermoso listón. Es del dólar y traen unos corazoncitos. Miren qué belleza. Creo que con poquitos detallitos le podemos dar cambios súper bonitos. Tengo estos que son como unos mantelitos. Miren, en forma de corazoncitos blancos. Los vamos a poner aquí en la mesa. Los voy a colocar aquí en la mesa. Voy a poner una mesa pues para cuatro personas. Miren, así vamos a poner estos mantelitos en forma de corazón. Son para enseguida poner estos hermosos platitos también en forma de corazoncitos. Algo sencillo. Como les digo, no voy a poner una mesa. No la voy a estar montando. Por si no miran cubiertos es por eso. Solamente con las cositas que tengo. Y para utilizar estos vasitos que dice besos los vamos a poner aquí. Y algo súper sencillo con cositas muy económicas. Y así es como va a quedar nuestra mesita de San Valentín. Ahora les quiero mostrar que estuve colocando esos globos en forma de corazoncitos para que se vea más romántico. Aquí vamos a decorar lo que es el mueble, chicas. Voy a poner este lindo cuadro con este paisaje muy natural. Lo vamos a poner por aquí. Y enseguida voy a poner este hermoso florero con hortensias. Miren qué belleza. Los vamos a poner aquí en esta esquina. Miren qué bonito se mira. Y le vamos a dar un poco de altura con esta maderita. Miren, la vamos a poner aquí en alto. Y así miren. Ahí donde tengo lo que es la lamparita estuve moviendo esta bandeja la estuve poniendo para acá. Aquí donde tengo la lamparita tengo una bandeja muy bonita. Voy a poner este letrerito que dice mi amor. Así muy romántico. Miren, lo vamos a poner aquí. Tengo una vela súper linda. Ahorita la vamos a estar encendiendo también. Y este collarcito de corazones lo vamos a poner por aquí. Así súper romántico. Estos corazoncitos que me sobraron los vamos a poner por aquí. Miren, ahora vamos a hacer el cambio de cucharitas. Se acuerdan que estas son las que utilizo. Ahora vamos a poner las nuevas cucharitas que compré. Miren, qué hermosura. Miren, la belleza de cucharitas. Ahora sí, chicas. Ya tengo mis cucharitas para el café, para el chocolate. Y esto lo vamos a poner en lo que es la cocina, miren. Ahora sí, vamos a encender nuestra velita en forma de corazón para que le dé ese aroma a rosas. Les quiero mostrar que también decidí ponerle este lacito aquí al florero de la mesa de centro. Ahorita se andan utilizando mucho los moñitos. Y pues vamos a darle ese toquecito aquí también para que se vea muy coqueto. Así, miren qué belleza. Y ahora sí, ya todo se ve súper coqueto, chicas. Miren qué belleza. Miren. 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 enamorada de los colores si ustedes pudieran observar de frente cada uno de los detalles creo que me fascinó es la decoración que más me ha gustado de san valentín y pues voy a disfrutarla en todo este mes de enero febrero chicas muchas gracias a cada uno de ustedes por el cariño por el amor espero que este vídeo les haya gustado y si te gustó te invito a que me regales un like a que compartas este vídeo y pues nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima bye